¿Te ha pasado que quieres construir tu casa y en lo primero que tú piensas es en cómo ahorrar? Por eso contratas a un albañil, contratas a un maestro de obra, no quieres contratar a un ingeniero, menos a un arquitecto, tú mismo quieres supervisar la obra. Este es uno de los errores más grandes que uno comete cuando va a hacer una construcción, y más importante, sobre nuestra casa. En este video te voy a hablar cuáles son los errores más grandes que he cometido al construir este edificio. Quédate hasta el final del video. Antes de iniciar este video te invito a que te puedas suscribir, aquí en el botón de suscribirte, activa también la campanita de notificaciones, porque así YouTube te avisa cada vez que nosotros subimos un nuevo video, y así puedes aprovechar todo este contenido que te regalamos. Los tres horrores que he cometido al construir este edificio. La construcción de este edificio es progresiva, la primera planta y segunda planta ya tienen los acabados, es más, ya están habitando los inquilinos, esta es la tercera planta, estamos en construcción, y estos son los errores más comunes que he cometido al construir este edificio. El primer error que he cometido es no contratar a un especialista, a un ingeniero civil o a un arquitecto. ¿Por qué? Porque estos con sus conocimientos profesionales pueden optimizar costos, es decir, cada metro cuadrado construido cuesta, y cuesta bastante dinero. Si los ingenieros y los arquitectos pueden optimizar espacios, estaríamos ahorrando muchísimo dinero, y básicamente de ahí saldría su sueldo. Otro punto en que no concuerdo con los albañiles y con los maestros de obra, es en el tema del presupuesto. ¿Por qué? A mí me dijeron que por cada piso iba a gastar como máximo 50 mil soles, y he terminado gastando más de 200 mil soles. Obviamente esto es algo que a ninguno, a ninguna persona le va a gustar, y no me parece que por el simple hecho de ganar la obra, por el simple hecho de iniciar esta obra, porque una vez que está construido, pues da pena, ¿verdad? Dejarlo a medio construir. Tienes que seguir desembolsando. Pero esto es algo que no debería pasar, y no pasa con los profesionales, no pasa con un ingeniero civil ni con un arquitecto. Un error grande que he cometido al momento de construir este edificio, es comprar los materiales de construcción como si fuera una persona natural. Porque es bien sabido de que si una constructora, una empresa, una persona jurídica, hace compras, te hacen bastantes descuentos en materiales, sobre todo del fierro. Te puedes ahorrar varios miles de soles. Es un error que, bueno, me ha costado varios miles. Pero ahora sí estamos en la planificación de poder hacer nuestra constructora, y poder construir a precios bajos. Un tercer error que hemos considerado, pero que nosotros no hemos cometido, es la compra de materiales baratos. Las constructoras, y esto saldría hasta en las noticias, compran fierros diminutos, compran materiales que se van a malograr. Y no puedo comprender cómo van a cargar sobre sus conciencias el peso de que varias personas pudieron haber muerto por una mala construcción. Así que yo recomiendo muchísimo que puedan construir, sobre todo esta construcción es mía. Pero si fuera un proyecto también, tendríamos que nosotros buscar un punto medio, pero en este caso el punto medio queda un poquito mal. ¿Por qué? Porque la construcción tiene que ser de calidad. Así te dura muchos más años, y así no te enfrentas a problemas legales, de posiblemente caídas o accidentes. Invertir en bienes raíces es recomendable para las personas que tienen un capital considerable, pero que no necesitan un retorno a la inversión rápido. Porque, por ejemplo, a mí me va a demorar algo de 10 años poder recuperar todo mi capital. Pero el resto de los años es pura ganancia. No estoy aguantado de dinero y es una inversión bastante segura. Así que en este proyecto, en otros proyectos que tengo de compra de terrenos y casas, he aprendido bastante. Así que todas las personas que quieren sumarse a este nuevo proyecto inmobiliario que nosotros estamos lanzando, aquí en la descripción, voy a dejar el enlace de mi WhatsApp para poder mandar mayor información. Lo bien de raíces es plata segura. Así que, ¿qué esperas tú? ¡Hacemos dinero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!